Buenas tardes, colega. Gracias por asistir al llamado hoy sábado. Como pueden observar, en mesa principal tenemos al Ministro de Salud, al Director de la Comisión Nacional de Emergencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Interrumpimos la transmisión de su canal 13 para llevarle información en vivo del Ministerio de Salud, donde en pocos minutos estará dando inicio a esta conferencia de prensa que se ha realizado a lo largo de esta semana para actualizar los datos del COVID-19. Vamos a escuchar las palabras del Ministro de Salud, Daniel Salas. Trabajando arduamente en estas últimas semanas para lograr poder combatir la pandemia por COVID-19 de la forma más articulada, más eficiente, con la mayor responsabilidad posible. A la fecha tenemos que anunciar que tenemos 27 casos confirmados, o sea, un caso confirmado más que ayer. Los casos van o se mantienen en el rango de 10 a 87 años. Son en su mayoría mujeres, 15 y 12 hombres. Tenemos 23 costarricenses y 4 extranjeros. Los casos que se han registrado son en San José, en Heredia, en Guanacaste, en Alajuela y en Cartago. Por edad, tenemos 22 adultos, 3 adultos mayores y 2 menores de edad. Hasta el momento, hemos procesado 415 muestras de personas que se han descartado como casos positivos. Ese es el balance que tenemos. Ustedes ven que el aumento en los últimos días ha sido bajo, pero esto para nada significa que tenemos que relajarnos o disminuir las medidas, todo lo contrario. Recordemos que hay personas que pueden estar en este momento en periodo de incubación y van a manifestar síntomas en los siguientes días. Y esto es una carrera que no va a terminar tan rápido, no va a terminar en un par de semanas. Tenemos que ser disciplinados, atentos a los llamados que hemos estado indicando las autoridades de salud y demás para poder disminuir la cantidad simultánea o en un periodo corto de casos en general, porque sabemos que en los casos en general también están los casos graves y dentro de los casos graves lamentablemente tendremos fallecimientos. Y eso no puede ocurrir, no debemos dejar como costarricenses que eso ocurra en poco tiempo, ya lo hemos indicado, porque no existe capacidad del sistema de salud si esta curva, que ya lo hemos mencionado muchas veces, si esa cantidad de casos simultánea se da una forma abrupta y masiva y eso solamente lo podemos detener, que ocurra eso, con lavarnos las manos antes de tocarnos la cara cuando estamos en la vía pública, en los sectores públicos, con el protocolo de tos y estornudo, con el no asistir a lugares donde hay varias personas y ya se está enfermo, el no saludo de mano, de beso, ya lo hemos indicado, ahora tenemos que ser muy rigurosos con eso, la desinfección de todos los objetos y superficies que son de contacto frecuente entre diferentes personas. Y bien que aquí hemos tomado medidas de distanciamiento social, lo hemos indicado, aquí tenemos que tener un balance claro entre lo que es detener las olas expansivas abruptas y no provocar una disrupción social en el país que lleve a un problema mayor económico-social de lo que podría eventualmente generarse por el mismo COVID-19. Y por eso es que hemos tomado medidas como la suspensión de las actividades de concentración masiva. Recuerden que hemos sumado la disminución en la capacidad de instalar un 50% de otras actividades que no son de tanta concentración, como cines, bares, discotecas, pero lamentablemente hemos recibido denuncias que esas capacidades instaladas el día de ayer fueron completamente irrespetadas. Y en eso quiero ser sumamente enfático, que no vamos a tolerar. Y si hace falta cerrar todas esas actividades, lo haremos. Los administradores y dueños de esas actividades tienen que velar porque esa capacidad instalada no sobrepasa el 50%. Si esto no se cumple, cerramos esas actividades también. Quiero ser muy enfático, estoy hablando con toda la seriedad. Aquí estamos tratando de unirnos como país y no se vale que algunos se salgan del canasto. Y lo digo con toda consideración, con todo respeto, pero también con toda la responsabilidad que me embarga como Ministro de Salud. Invito a la población a que hagan las denuncias necesarias. También nosotros vamos a estar supervisando por parte del Ministerio de Salud y les aseguro que si esto no se respeta, se cierran todas las actividades absolutamente, los bares, discotecas y hasta los cines, si no se está disminuyendo la capacidad un 50% la capacidad instalada. Muchas gracias. Seguidamente recibimos el mensaje de don José Alexis Jiménez, él es el presidente ejecutivo de Correos de Costa Rica, quien nos informa sobre una acción que se está llevando en conjunto Fanal y Correos de Costa Rica. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y todas. En coordinación con el Consejo Económico y en alianza con el Ministerio de Salud y con Fanal, Correos de Costa Rica ha lanzado la plataforma crpreviene.com Es un sitio web que ya está habilitado y a partir del próximo martes permitirá a todos los costarricenses adquirir el alcohol que Fanal ha venido produciendo hasta la fecha de manera tal de que pueda llegar a través de toda la red de distribución de Correos de Costa Rica y a un precio oficial y evitando la especulación de precios que se pueda estar generando a lo largo y ancho del país. Esto lo hacemos gracias a que también Fanal ha incrementado su producción en Grecia y que adicionalmente están ampliando sus turnos de trabajo para producir aún más alcohol y poder llegar a una población mayor. A partir del día lunes, Fanal ya no venderá el alcohol en sitio, en sus oficinas, sino que toda la venta a las personas será mediante el sitio web crpreviene.com Nuevamente, el precio será el mismo precio que Fanal está ofreciendo a los costarricenses y tendrá una distribución a 24 horas plazo en el área metropolitana y tres días al área rural. Así que, con esto buscamos, a través del Consejo Económico, evitar la especulación de precios y garantizar una distribución a lo largo y ancho del país. Ahora recibimos el mensaje del doctor Mario Ruiz, gerente médico de la Caja, sobre el accionar de esta institución. Primeramente, yo, igual que el señor ministro, yo le quiero hacer un llamado a la población. Señores, esta es una situación delicada. Estamos haciendo todo lo humanamente posible para salir adelante, pero no es posible que los centros, que las discotecas, los bares, sigan aprovechándose de la situación. Nosotros en la Caja, en el sistema de salud, todos juntos, estamos más unidos que nunca, preparándonos para salir adelante. Pero la población tiene que entender que hay que respetar las medidas que dicta el ministerio. Yo tengo personal de salud que está muy preocupado, que se están poniendo ahí, están listos para atender a los pacientes, pero necesitamos que la curva no crezca. Y por eso es tan importante las medidas de prevención. Y por eso es tan importante el no saludar, lo que hemos venido hablando, el protocolo del estornudo, el protocolo de la tos, y mantener las distancias y la disminución en la ocupación de los diferentes centros. Yo vi fotos de varias ayer llenos. Entonces, por favor, tenemos que ser personas serias, proteger a nuestros hijos, proteger a nuestra familia y proteger a nuestros familiares y a nuestros abuelitos y a las personas que son personas de riesgo. ¿Ok? Entonces, por favor, tomemos los asuntos con seriedad. No podemos seguir en esas. Otra cosa, para hablar de cosas buenas, ayer el centro, nuestro centro de almacenaje y distribución sufrió un tornado. Suena como una fantasía, pero nuestro centro de almacenaje y distribución, donde tenemos todos los insumos para protección del personal médico, sufrió un tornado. Hubo un tornado en San Francisco de los Ríos y afectó el centro de almacenaje y distribución. Inmediatamente, la gerencia de logística, liderada por el licenciado Luis Porras, en conjunto con la Comisión Nacional de Emergencias, se encargaron de movilizar todo ese equipo de protección a otra bodega. La Comisión de Emergencias inclusive nos prestó plásticos especiales para que el equipo no se mojara. Y ya ahora, la bodega está funcionando otra vez, en 100% de operación. Y logramos seguir distribuyendo equipo de protección al resto del país y a todos los funcionarios médicos. Pero, señores, no se trata de que todas las instituciones estén haciendo todo lo que puedan y que nosotros, al mismo tiempo, vayamos a los bares, estemos de fiesta. Y no, es que esta situación es real. Es una situación crítica a nivel global a la que tenemos que ponerle mucha atención. Muchísimas gracias. En última instancia, recibimos el mensaje de la Directora General de Salud, Isila Herrera, quien nos va a conversar sobre la habilitación que sí están teniendo los CENCINAES. Sí, bueno, en este sentido, quisiera decir que tenemos una, a nivel del Centro de Operaciones de Emergencia, tenemos activa, la Mesa de Educación, donde está liderada por el Ministerio de Educación Pública y CENCINAI forma parte de la mesa. Ellos han trabajado igual todo lo que tiene que ver con los lineamientos específicos para CENCINAI, adaptados según las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud para este tipo de centros. Han reforzado los protocolos y han hecho también la divulgación de los mismos a la población, tanto a nivel intramuros como la atención extramuros, cuando hacen la distribución de los alimentos. Los directores regionales de CENCINAI han sido instruidos a efectos de que estén valorando y en caso de detectar centros que no cuenten con el suministro correcto de agua potable, pues tienen la instrucción de que con el MED para que en caso de suspensión del servicio proactivo o el servicio preventivo que desarrolla el Ministerio de Educación, ellos hagan un control con la población que tienen y puedan inmediatamente en caso de considerar lo necesario y según lineamiento, llamar a la dirección del área rectora de salud más cercana para que se aborde el caso. De esta forma, tenemos un trabajo en red a nivel de educación también y igualmente se están haciendo todo lo que son las labores de limpieza de los tanques de alto volumen en las zonas de la región Chorotega y Repase y finalmente yo me uno al llamado de responsabilidad individual. La Ley General de Salud es sumamente clara donde dice que todos tenemos una responsabilidad individual hacia el colectivo y no es el momento de esperar qué hacen las instituciones por mí es que cuando uno activa una alerta amarilla a nivel del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo todos y cada uno de nosotros somos responsables y si nosotros estamos llegando a un lugar de estos y vemos que no está cumpliendo con la ocupación señores la responsabilidad es suya no debería ingresar porque usted está poniendo en riesgo su población a sus seres queridos y no está contribuyendo al esfuerzo que todo el sistema hace para que Costa Rica salga adelante con esta tarea Tal vez ministro podemos enfatizar en ese punto porque nos están preguntando los periodistas cuáles de 11 tenemos cuántas tenemos en este momento y más allá de eso lo que estamos llamando es una responsabilidad individual de los propietarios y de las personas que los visitan Totalmente en esto lo hemos indicado aquí tenemos que unirnos como país la responsabilidad es de cada persona de aplicar las medidas de higiene y de autocuidado pero hemos llamado muy enfáticamente a todos los administradores de centros en donde acuden personas para que tengan a disposición lo que es jabón lo que es alcohol en gel lo que es toallas o dispositivos para secarse las manos y en este caso la disminución del aforo de la capacidad instalada del 50% fue una medida que tomamos en consideración para no provocar una disrupción social mayor pero si esto no se puede mantener vamos a tener que cerrar por parejo todas las actividades y esto pueden hacer la denuncia directamente al correo dac.denuncias arroba misalud.go.cr y nosotros estamos haciendo ya revisiones la próxima semana vamos a ser todavía más estrictos en esto en que se cumpla la medida hemos recibido ya varias denuncias no tengo aquí la cantidad exacta pero si ya superan las 10 denuncias y vamos a estar haciendo todo el seguimiento necesario si esto de verdad no se sostiene vamos a prohibir todas las actividades de bar de discoteca y cines por parejo perfecto iniciamos un periodo de consultas Extra TV Buenas tardes señor ministro en vivo para Extra Noticias con respecto a las denuncias que se han recibido se han manejado principalmente en el área de San José San Pedro o en qué lugares y también con respecto a estos 27 pacientes de ellos cuántos se mantienen hospitalizados y principalmente la condición que ha tenido el doctor durante las últimas horas el ginecólogo que es el que ha estado en una actual condición si las denuncias corresponden mayormente a San José pero también vienen de la gran área metropolitana pero principalmente de San José y con respecto al estado aquí es muy importante que solo unidos vamos a salir adelante en esta situación es la única forma unidos todos con respecto al paciente que está internado en la unidad de cuidados intensivos el paciente está en una condición delicada se ha ido deteriorando su condición por respecto a los familiares no voy a dar datos específicos y por la privacidad del paciente pero si es importante que esto refleja lo grave de esta situación se ha ido deteriorando y está en una condición muy delicada doctor Salas y nada más por último para consultar con respecto a algunas medidas si se van a tomar o algún llamado especial para lo que es el tema de peajes no se están tomando previsiones en cuanto al traslado de los dineros las personas que están cobrando si ustedes van a hacer algún llamado y también a los bancos por el tema de la limpieza en los cajeros ustedes están pues llamando también a que sea el mínimo contacto con la plata correcto sabemos que el dinero pues puede ser una eventualmente fuente de infección recordemos que el virus puede sobrevivir cualquier virus no solamente de un coronavirus en superficies y dependiendo de la porosidad de la humedad que tenga la superficie incluso de la cantidad de luz puede sobrevivir más o menos tiempo y en eso no tampoco vamos como les digo a parar la sociedad y a decir que ya no hay que usar de todo el dinero es una responsabilidad de cada quien justamente no tocarse la cara una vez que han manipulado dinero tanto a nivel de billetes como monedas incluso las mismas tarjetas porque sabemos que las tarjetas pueden ser manipuladas por varias personas y eso es una responsabilidad también de cada quien no tocarse la cara antes de lavarse las manos Nación Buenas tardes Ministro Gerarca yo quería preguntarle sobre la condición de estos tres productos mayores y también quería plantearle la siguiente institución que nos trasladaron los administradores de los centros de red de ruido ellos dicen que ahora como esta cantidad de centros educativos cerrados pues les va a trasladar el riesgo a ellos entonces ustedes están tomando las decisiones con respecto gracias Bueno con respecto a esto hay ya grupos de trabajo que están justamente abordando ya tenemos el grupo de centros infantiles donde estamos viendo Censiná y escuelas todo lo que es la red de cuido y ahí se están manejando justamente los lineamientos que se van a estar fortaleciendo el día de lunes y martes eso se está también contemplando porque sabemos que en esto hay desbalances que pueden surgir justamente con eso la otra pregunta era con respecto en realidad todas las personas están en una condición estable bueno si en realidad no hay reportes excepto tal vez el doctor Mario si tiene ahí un incidente que reportar en estos momentos tenemos cuatro pacientes hospitalizados como ustedes recordarán el día de ayer eran solamente tres hay uno de los pacientes que ha deteriorado su condición y ha meritado intervento entonces en estos momentos tenemos un paciente hospitalizado en el hospital México y tres pacientes hospitalizados en el hospital de Alajuela Multimedios Buenas tardes don Manuel usted habla de esta medida que se está aplicando para evitar que los bares y restaurantes tengan una capacidad del 50% pero la mayoría de la población trabajadora también están en lugares de trabajo con una capacidad del 100% ¿no es el mismo riesgo? acordemos vean yo el reporte que he tenido de disminución de la actividad presencial por teletrabajo van sumándose muchísimo cada vez más empresas privadas ya saben que el sector público fue una directriz directa del presidente y en caso del sector privado recibo reportes todos los días de diferentes empresas que ya se están sumando y con un porcentaje muy importante al teletrabajo igual si las personas están en el sitio de trabajo tienen que guardar todas las medidas que ya hemos indicado incluso hemos instruido a que se formen personas que estén supervisando que haya agua que haya jabón que haya para alguna medida para secarse las manos adecuadamente que estén supervisando que no llegue nadie con infecciones respiratorias esas personas tienen que buscar la forma de irse para la casa con la incapacidad respectiva entonces en eso sí yo siento que ahí más bien le aplaudo a las empresas privadas que cada vez se suman más en los puestos que son teletrabajables ponerlos justamente en esa condición en teletrabajo ¿alguna otra consulta? Canal 13 Buenas tardes Ministro ahora está la ¿podríamos una de las preguntas de que un pueblo haya algún otro lugar que puede llamar algún teléfono y también donde podría subir las personas y tal ¿ustedes llevan a un ancho de una semana? Menos posiblemente menos si vemos que la situación no mejora prohibimos todas las actividades de concentración como le digo yo aquí hemos manejado todo el equipo un balance entre no provocar un caos social y económico mayor de lo que podría provocar directamente el COVID-19 pero si la gente no colabora y aquí hago el llamado a la gente son los administradores y dueños de estos establecimientos si no colaboran pues lamentablemente también van a tener que suspender la actividad el correo o las áreas rectoras de salud o eventualmente si no fuera disponible también se puede hacer doctora ¿cuál sería otro medio el correo verce punto denuncias arroba misalud punto go punto de él o las áreas rectoras de salud también e igualmente en la página web ustedes también encontrarán las publicaciones geográficas y los correos electrones sin embargo yo quiero de verdad llamar a la población sin embargo yo quiero llamar a la población a que haga control social es que no podemos esperar que las instituciones vayan a ver mire aquí está con el aforo completo simple y sencillamente no entran o se levantan y se van porque recuerden que el personal está abocado a dar la búsqueda activa de estos casos porque nosotros todavía tenemos acciones de contención importante para poder coayuvar a mitigar esa curva que el doctor Ruiz y el doctor Salas han sido empáticos que tenemos que achatar entonces yo más bien llamaría a que cada uno de nosotros se haga responsable y acate las recomendaciones evidentemente el peso que tienen los administrados es muy grande existen medidas especiales contempladas en la ley general de salud en este sentido pero queremos un poco de apoyo de doblarse las mangas y ponerse a trabajar con seriedad en este tema así es que de nuevo está en tus manos como dice el hashtag que hemos venido utilizando está en nosotros y no solo por el lavado de manos sino por las acciones que debemos y tenemos que estar desarrollando en este momento de volumental nos consultan doctor Ruiz si podemos ahondar en el estado de salud de la mujer embarazada y además le damos la oportunidad de dirigir el mensaje para todo el personal de salud con respecto a la condición específica de los pacientes yo no me voy a referir por respeto a los pacientes y a sus familiares entonces ahí yo les pido comprensión todos tenemos familia todos tenemos personas que están a la expectativa pero por respeto a los pacientes yo no me voy a referir a condición específica de ninguno de ellos y yo quiero de todo corazón agradecerle a todo el personal de salud a lo largo y ancho del país a los directores de los centros al personal de seguridad al personal de aseo el personal de ventanillas el personal administrativo renunciar sí y de a Gracias. 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 Yo creo que todos ustedes están incorporados en todas las mesas. Y así podríamos mencionar en todos los ámbitos. En el centro educativo, bueno, hay una educación en casa y un reforzamiento de medidas básicas que hay que manejar con los niños. Y en caso de síntomas, seguir todos los lineamientos específicos que existen para tales efectos. Como dice el doctor Salas, y lo ha reiterado, miren, influenza, virosis respiratorias, es que no es de ahora, es que es parte de lo que debería ser una cultura de salud en nuestra población. De ahí que yo creo que todas estas medidas restrictivas y se hacen un evento clandestino con una autorización sanitaria, si ya saben que se ha dictado una medida por parte del ministro, de que están prohibidas, ¿para qué van? Yo creo que de verdad es el momento de ocuparse. Pero cuando digo ocuparse, no me refiero a las instituciones, que lo venimos haciendo de forma responsable, seria, transparente, desde el inicio de la emergencia. Creo que es la forma, es el momento de ocuparse. Mucha gente me pregunta, ¿qué tan serio es? Es de respeto. Y hay que ocuparse. No es mañana, es ya. Y de verdad yo los insto a que ustedes hagan control social y nos ayuden a que se respeten los lineamientos que se han emitido. Gracias. 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 Gracias.